Se ha finalizado ya la carpa que hemos puesto en el Colegio de la Escontrilla. Con esta carpa lo que hemos conseguido, lo que pretendemos es que ahora con la situación en la que estamos todavía, a cuenta de la COVID-19, este colegio disponga de un espacio amplio y cubierto para poder hacer todos los procesos de grupos burbuja y los peques y las peques puedan estar en los patios de los colegios. En un inicio, cuando salió esta subvención por parte del Gobierno vasco, que subvenciona en un 90%, se preguntó a los tres colegios municipales que disponemos en el municipio, que serían el de La Arboleda, el de San Gabriel y el de la Escontrilla, por si estaban interesados en ello. La Arboleda no participó, San Gabriel finalmente tampoco y el único que ha accedido ha sido el Colegio de la Escontrilla. En este caso, lo que hemos hecho ha sido una compra en propiedad, aprovechando esta subvención, pues bueno, para el tiempo que lo necesite el colegio lo dispondrá allí el mismo y luego, en el caso de que ya no se necesite, pues el Ayuntamiento en ese sentido tiene una carpa en la que podremos usar y que se han estado últimamente usando bastante para diferentes actos culturales en el municipio. La carpa se ha terminado ya, como he dicho antes, de poner la semana pasada. Es una carpa que son 20 por 25 metros. Está techada, tiene incluso todos los cerramientos alrededor, con lo cual es una carpa que nos daría bastante juego para todo lo que pueda necesitar tanto el colegio como incluso el Ayuntamiento. Ha supuesto una inversión de unos 43.991, pero como he dicho antes, el 90% lo subvenciona al Gobierno vasco. Así que nada, esperemos que sea de ayuda para el colegio y que todos y todas los niños la puedan usar de manera segura y, por lo menos así, estar bien en los patios del colegio. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque claro, si se ha terminado. Pues ha tardado porque el proceso sí que es verdad que ha sido bastante largo. Desde que se solicitó la subvención teníamos que regular algunas cosas que no se pudieron mandar a tiempo. Y luego, pues sí que es verdad que hasta que nos contestaron y demás, que han debido contestar a casi todas las solicitudes a la vez, ha sido hace nada y la empresa ha tardado en fabricarla, porque había que fabricarla y demás. De hecho, había empresas que ya no tenían carpas. Pues se ha tardado un mes. Lo que es la colocación, fabricación, etc., un mes. Sí que es verdad que la respuesta y demás, pues bueno, ha tardado bastante. Gracias. 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 Gracias.